¿En qué podría ayudarme la espiritualidad a un hombre de negocio y de mundo como yo? El sacerdote le dijo, te ayudará a tener más y a compartir con el que no tiene. El hombre le preguntó, ¿de qué manera? El sacerdote respondió, enseñándote a desear menos. Vive la generosidad para dar y para darte, y tu alma encontrará la senda de la eternidad. En el Evangelio de este, en una de las trigésimo tercera semanas del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Lucas. Jesús se acerca a Jericó y había un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Ante la insistencia del ciego y los gritos pidiendo compasión, Jesús se detiene, le llama, le pregunta qué quiere. El ciego quiere ver y el maestro accede enseguida, y curado de su ceguera se convierte en seguidor de Jesús. Y todos alaban a Dios por lo ocurrido. Pidamos por todas las familias, especialmente las más necesitadas. Amén.